¡Hola! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito y sean bienvenidos en esta ocasión a un nuevo video bastante, pero bastante importante en el cual ya tenemos que empezar hablando y es que yo sé que muchos de todos ustedes estarán diciendo qué onda con el título y la miniatura de este video y bueno, simplemente les quiero recordar que yo les voy a avisar cuando estemos llegando al momento de los spoilers así que no te preocupes, por el momento en esta parte no habrá ningún tipo de spoiler pero bueno, antes de que comencemos no se les olvide suscribirse, dejar su like en esta ocasión tengo bastante información que tenemos que empezar hablando y primerito antes de que comencemos tenemos que empezar con lo que vendrían siendo próximas skins y próximos conjuntos que van a estar llegando a la tienda de objetos y a Fortnite así que comencemos primeramente con lo que estaría llegando en esta ocasión y es que tendríamos una nueva sección en la tienda de Fortnite que podría estar llegando entre el día de hoy y en el día de mañana aún no se sabe cómo va a ser ya que se están cambiando aún los archivos del juego pero en esta ocasión sería lo que vendría siendo un casillero que para los que no entiendan cómo sería el casillero sería como los de Benji Fishy y los de Nick E30 que serían estas skins del juego pero con el nombre de un creador de contenido que en esta ocasión sería el de Piso TV creo que sí se pronuncia bien así bueno, estaría llegando su propio casillero de él y se está rumoreando que sería el palito de pescado y este conjunto que ustedes mismos están viendo en pantalla pero hay una pequeña aclaración y es que al final del video de él mismo que estuvo subiendo dijo que podrían cambiarlo para que sea sorpresa pero este sería el que presentó en su video así que estaría probablemente estaría cambiando en lo que vendría siendo en el cambio de la tienda tendríamos nuevas skins que salieron al día de ayer y que se rumorearon y la verdad es que crearon mucha polémica en las redes sociales y serían las skins de la NFL que estarían llegando nuevamente a la tienda de objetos al igual que los árbitros y diferentes tipos de iconos pero hablando también de tienda el día de ayer salió por fin el paquete de tienes hambre que sería el del elotito y el del comapay echado a perder que la verdad es que las skins están 10 de 10 el paquete, la verdad es que me gustó muchísimo pero bueno ahora sí pasemos a hablar acerca de lo que vendría siendo las nuevas skins y es que ahorita agregaron dos nuevas estilos de skins de NFL que en realidad ahora mismo serían dos nuevas skins que podremos conseguir unas serían las del árbitro y las otras serían las de los personajes de NFL de chicos y chicas y bueno literalmente yo les puedo decir algo son similares casi casi 100% a las que teníamos anteriormente la verdad es que no sé cómo no nos las entregaron como estilos adicionales sino que tendremos que comprar estas nuevas y las anteriores que teníamos pues bueno simplemente nos las estaremos quedando porque pues ya no tendremos una nueva actualización de estas mismas también se está rumoreando que ahora sí podremos ver lo que vendría siendo el cristalito que está en el casco así que esténse pendientes mientras tanto ustedes díganme qué les parecen estas skins para mí son similares a lo que vendría siendo a las anteriores al menos las del árbitro son las mismas que las del año pasado que salieron igualmente de la NFL así que quiero estarlos leyendo a ver ustedes qué opinan y estos serían los nuevos logos personalizados ahora de lo que vendría siendo las skins y los diferentes equipos que metieron y bueno amigos así se estaría viendo la skin de Galactus dentro de Fortnite se está rumoreando y he visto muchos creadores de contenido que han estado diciendo que algo nos estarían regalando al final de lo que vendría siendo el evento final y sí, sí nos estarán regalando algo aún no se saben que nos estarán regalando pero posiblemente estaríamos viendo la skin de Galactus dentro de lo que vendría siendo el evento final muy probablemente nos la regalen o muy probablemente la tengamos que comprar para el mismo evento final esperemos que si nos la regalan sea muy brutal poder ver el evento con Galactus puesto en el juego pero si no pues tocará esperar qué es lo que sucede así que simplemente sería todo y bueno amiguitos ahora sí pasemos a hablar acerca de los spoilers y en esta ocasión si ya te quedaste hasta aquí en el video muchas gracias si no te quieres spoilear no te preocupes no voy a dar spoilers así que digamos voy a arruinar el evento sino que quiero alimentar el hype de las personas para que pues bueno obviamente se emocionen así tanto como yo lo estoy haciendo porque recuerden que les prometí que no iba a filtrar la mayoría de cosas nada más las cositas pequeñas pero no quiero arruinar el evento muchas gracias a la personita que me está ayudando en serio con el contenido de filtraciones su twitter se los voy a estar dejando aquí en la descripción de este video se llama Max y se dedica ahorita simplemente a filtrar todo el contenido nuevo que está saliendo acerca de Fortnite por si lo quieren ir a seguir la verdad es que se la está rifando demasiado y muchas gracias por ayudarme pero bueno ahora sí pasemos a cerca y es que como saben en el video que les subí el día de ayer hablábamos acerca de la temporada 5 y de todas las nuevas confirmaciones que estamos teniendo ahora mismo y es que en esta ocasión se están confirmando bastantes cosas y yo mismo me estoy haciendo diferentes teorías en la cabeza dependiendo obviamente de lo que vendría siendo los teasers que nos están dejando los chicos de Fortnite así que pasemos a leer el primer hito que diría esto sería que el battle bus está cargado y está listo para funcionar y nos dejaron esta misma imagen que están viendo que serían como unos autobuses escapando de Galactus pasaríamos con el siguiente teaser que nos diría podemos salvar la isla si trabajamos juntos esta es nuestra última oportunidad yo sé, yo sé, yo sé estoy anonadado con lo que están diciendo ahorita mismo literalmente estoy que no me la creo ya estoy simplemente emocionado por tener todo y luego la cuenta de Iron Man oficial puso tiempo de juego reúnete con nosotros en el autobús es hora de poner en marcha este plan what the fuck amigos what the fuck y bueno justamente el día de ayer salió un último teaser que también en esta ocasión tendremos un nuevo teaser el día de hoy así que atentos a las redes sociales de Fortnite y a mi Twitter que ahí les voy a estar enseñando todos los teasers que vayan saliendo y diría ¿crees que tenemos suficientes células gamma? y nos dejaron ver aquí como un videíto de lo que vendrían siendo diferentes tipos de explosivos la verdad es que no estoy entendiendo muchísimo pero la verdad es que viendo todos los teasers y uniendo uno por uno la verdad es que he creado mis propias conclusiones pero también la cuenta oficial de Thor ha dicho lo siguiente necesitaremos todos los héroes que podamos para defender la isla what's ok yo sé que está bastante impactante todo esto y dejando a un lado todas las filtraciones como podemos saber en el video del día de ayer les expliqué acerca de la pequeña como filtración que nos dieron los chicos de Fortnite en donde podíamos ver que en el paquete mensual la mochila que traería estaría como en forma de una explosión como si estuvieran explotando los volcanes o algo así o estuvieran devorándose el mundo y es que aquí gracias a la persona que me ayudó puedo y encontré lo que vendría siendo una imagen de Galactus referente a él como estaría devorando los mundos yo sé que esto es bastante raro y decirlo pero se parece muchísimo y aquí es donde yo les quiero empezar hablando de lo que vendría siendo mi misma teoría y es que muy probablemente terminemos perdiendo la batalla contra Galactus y es que como sabemos estaría sucediendo tal vez en la cinemática que empezarían los vengadores a poder impedir la llegada de Galactus y de que devore nuestro mundo y haríamos lo posible por poder intentar hacer lo mejor posible para que no suceda esto pero al final terminaremos perdiendo y simplemente tendremos que estar huyendo pero la única cosa que se nos ocurrirá a todos los superhéroes será pues obviamente huir con lo que vendrían siendo diferentes autobuses de batalla y otros cuantos dejarlos con células gamma para poder hacer explotar a Galactus esta es mi pequeña teoría yo sé que aún está como medio inclusa pero estoy anotando todo lo mejor posible buscando y intentando que mi cabeza cree una proca historia de lo que podría estar sucediendo pero con todo eso la verdad es que me estoy emocionando muchísimo esperamos que no perdamos pero si si ojalá que sea algo super épico ya que como saben se ha encontrado en los archivos del juego que muy probablemente tengamos un segundo agujero negro como el que sucedió en las temporadas anteriores y en el comienzo de este capítulo en donde pues como sabemos tuvimos un tiempo de inactividad en el cual no podíamos jugar a Fortnite por tantos días y en esta ocasión nada más va a ser en un tanto porcentaje de horas así que esperemos que esté llegando próximamente todo lo nuevo y según se vería el mapa de Atena nuevamente del capítulo 1 en diferentes partes de lo que vendría siendo el nuevo mapa que obtengamos recuerden que se nos dijo que estarían llegando próximas pero próximas cosas super épicas así que tocará esperar muchas gracias a todos los que están aquí por el canal recuerden voy a intentar alimentar el hype de todos ustedes para que bueno estén al pendiente y que pues obviamente les guste todo el contenido que les traiga si quisieran que terminara de anotar toda mi teoría bien loca y obviamente teniendo concluencia en todo lo que estoy diciendo déjenmelo aquí abajo en los comentarios y yo con mucho gusto lo voy a hacer de hecho esto me recuerda muchísimo cuando inició el capítulo de esta temporada que estamos llevando en donde analizaba todos los teasers le subía un video y entre más que la verdad es que eso hace que mi hype aumente aún muchísimo y sé que a muchos de ustedes también les sucede lo mismo así que simplemente eso recuerden que también a partir de esta semana se vienen directos diarios obviamente metiendo todo lo nuevo de Fortnite así que atentos al canal que van a tener contenido de todo de todo morocho y pinocho así que simplemente eso muchas gracias por ver este video hasta el final déjame tú que es lo que piensas acerca de todo lo que te he estado platicando y bueno muchas gracias por ver este video nos vemos en la próxima bye bye chicos